Yo, 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 yo vi morir mi sol Yo, 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 yo vi morir mi sol Yo vi morir mi sol, de cada día En un lugar de la ciudad bajo la bruma Y el abismo penumbral, calle cuelas oscuras Llega un pueblo tétrico, donde todos los vivos pasan asustados Un fantasma famérico es el dios de la expectativa Y un silencio fatal de górbolas al lado Poco de la vida al ser considerado Allí termina el pobre y el afortunado Y todas las almas que se han idealizado En miles de fragmentos de jirones han quedado El hedor bajo la piedra ha congelado Su último calor de las velas lo ha velado Toda fantasía dilapidada El ansia y el laburo han quedado convertidos en nada Solo el terror vago de lo desconocido Y la inocencia de un miedo parecido Cáncer, escorpión, sagitario, ley Todos sepultados bajo extraño mausoleo Nunca volverás a verlos jamás Han partido al infinito donde tú no estás El vacío es tan grande, no lo hayas en el espacio Así vamos caminando hacia la losa despacio Toda la época bella de la vida suprimida No importa si fuiste valiente, si fuiste suicida Un lugar sin fe, sin estampida Sin deuda, sin profesión, ni huida Sin felicidad, sin amor, ni vida Sin ninguna clase de prejuicios y sin salida Sin entrada, con una sola puerta cerrada A los pasos del convidado A donde llega querido y luego es olvidado El sonrojar convertido en morado Y la luz de las pupilas en un juego apagado Un adiós triste tras la oscuridad Un movimiento a perdir mi identidad Cuando te hablan de eso veo que te derrumbas Dicen que hay un aquel negro que anda entre las tumbas Es la ciudad fría de las gárgolas al lado Bienvenido al barrio de los que se han acostado Bienvenido al barrio de los que se han acostado Bienvenido al barrio de los acostados Bienvenido al barrio de los que se han acostado Cuando han muerto Nos brillan en el alma Cuando han muerto Nos brillan en el alma Bienvenido al barrio de los que se han acostado